El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha ofrecido a compartir su energía con países de Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ofreció a compartir su energía con Europa, que está sumida en una crisis energética. Zelensky se dirigió a un grupo de empresarios franceses, miembros del movimiento de empresas, y pidió a Francia que corte los lazos económicos con Rusia. Además, al aboró recursos energéticos de su país, proponiendo exportar electricidad a los países que la necesitarán este invierno y enumerando los metales raros disponibles en Ucrania. También anunció la misión a Zaporilla, del Organismo Internacional de Energía Atómica, ya que la central nuclear está tomada por las tropas de Rusia desde el inicio de la guerra. En las últimas semanas, ambos ejércitos se culpan mutuamente de estar bombardeando sus inmediaciones.